Fortalecer conocimientos y prácticas en justicia transicional es uno de los propósitos de las reuniones periódicas de la Mesa Departamental de Víctimas. Las nuevas resoluciones sobre indemnización, capacitación por parte de entidades como la Unidad de Víctimas y Gobernación de Nariño, sobre temas de corresponsabilidad, tablero PAD, RUCIXT y medidas de protección a los líderes sociales amenazados y líderes víctimas amenazados. También socializar las medidas de protección. La capacitación de las entidades competentes sobre cuáles son las rutas para acceder a las medidas de protección. La asignación presupuestal también es una prioridad.